¡Vente, Albert! ¡Vente, Albert! ¡Bien, Albert! ¡Bien, Albert! ¡Bien hecho, Albert! Ya fuiste a hacer pipí, Albert. ¡Bien hecho! ¡Vente! ¡Vente, Albertito! ¡Qué bonito! ¡Hola, lamparita! ¡Hola! ¡Ay, qué linda mi lamparita! Que se quiere meter a la alberca, pero no se puede. Pobrecita, porque se quiere meter a la alberca, pero ¡ay! ¡No se puede! estamos clausurados amigos porque viene el plomero ahorita la mañana está tirando en el agua de por si no hay está tirando y entonces clausurar ahí está la julie julie estás en la mera pipí julie bueno más o menos que recogerles aquí a ese víctor hola cómo estás víctor hola camilo no ha salido su adoptante tuvo familia espera manera abajo abajo y aquí andamos amigos está adaptando muy bien ayer andar jugando con con valet a vale la deje la dejen cerradita anoche también todavía no no confiamos mucho el uno en otro para que para poderle dejar yo creo que hoy ya se va a quedar afuera ahorita también le voy a poner una opción ya porque no me quiero pegar tanto de amigos está demasiado bonita esa perrita y me preocupa enamorarme mucho de ella entonces yo no puedo viajar ahorita para trabajar y si vienen por ella pues puede ser puede ser que sí puede ser que se den adopción en otro estado o cosas así pero para llevarlo así está muy muy difícil no no tengo tiempo de viajar no tengo quien me cuide la manada ya saben todas las responsabilidades que tengo todo lo que hago y bueno trataremos de comprar una adaptante aquí cerquita para poder darle seguimiento y cualquier cosa que pueda regresar o cosas así y me voy con la manada a pasear tú la parita va a ser con nosotros nada más que la bajar encerrada todavía no es tiempo y me da mucho miedo que se vaya a brincar o algo así que la bajas encerrada en mi patio y aunque llore un poquito se quedan llorando pero en fin eso albert ya lo tienes ya lo tienes el pollito albert eso bueno que tengan buen día amigos y bye